Hoy en PaseoMobile presentamos el análisis del Huawei P40 Lite. Hace poco les platicamos del Huawei P40, que viene siendo el hermano mayor de este dispositivo, el P40 Lite. En realidad ambos equipos comparten mucho del ADN en el diseño y si bien de cerca los dos equipos lucen bastante diferentes, en realidad la experiencia que nos aportan es muy similar. Cabe destacar que en este caso encontramos un dispositivo bastante compacto, que se agarra muy bien en la mano debido a los bordes curveados y el equipo está fabricado mayormente en policarbonato, sin embargo en la parte frontal tenemos un cristal que abarca casi prácticamente toda la totalidad y tenemos un tipo de pantalla con cámara frontal tipo hoyo en la parte superior izquierda. Por otro lado, el equipo cuenta con un borde que es relativamente delgado, si bien no es extremadamente delgado, pero se agarra muy bien como ya dije, es bastante ergonómico. Y en la parte posterior encontramos el sensor con las cuatro cámaras, que en realidad lo hace lucir bastante interesante y es que evidentemente al tener cuatro sensores y tenemos un pequeño flash en la parte inferior, el dispositivo honestamente tiene un muy buen aspecto y en general la experiencia en conjunto con la calidad de fabricación de este dispositivo te deja un muy buen sabor de boca, nada más empiezas a juguetear con el Huawei P40 Lite. Adicionalmente, en la parte inferior encontramos el puerto USB tipo C y encontramos el jack de audio. Al otro lado tenemos lo que es el altavoz, el cual cabe destacar cuenta con un sonido bastante nítido y además tiene una potencia considerable que honestamente hará que prácticamente cubra las necesidades en cuanto a audio de la gran mayoría de usuarios. Además, lo que es el jack de audio nos ofrece una calidad pues bastante buena, yo diría en el top 10 de los equipos de gama media de su segmento y que honestamente nos gustó mucho en cuanto al audio. Por otro lado, algo también a destacar y que es algo particular del Huawei P40 Lite, que hoy en día ya no hay tantos equipos con ello, es el sensor de huellas ubicado en la parte lateral, el cual además de que es bastante ergonómico, es básicamente el botón de encendido, por lo cual si vamos a encender o apagar el equipo, el mismo botón funciona como lector de huellas. Entonces, honestamente yo prefiero el sensor ubicado en la parte posterior, sin embargo, también digamos que es como mi segunda posición favorita, que los sensores se encuentren ubicados en el lateral derecho para que los desbloqueemos con nuestro pulgar. El único inconveniente es que si eres zurdo, pues va a ser un poquito más, digamos, poco ergonómico tener que ubicarlo con tu dedo, si ocupas el equipo con la mano izquierda, en cambio si lo ocupas con la derecha y lo desbloqueas así, es bastante fácil. Eso sí, en lo particular, yo siento que es un sensor bastante bien calibrado, tiene una muy buena área de una zona larga, extensa, donde vamos a poder colocar el dedo, es muy fácil de ubicar ya que se encuentra en bajo relieve con respecto al resto del borde y honestamente hace un excelente trabajo para desbloquear el equipo. Otra cuestión particular, sin duda, es la pantalla, que si bien es un panel LTPS y PS LCD, honestamente los colores son tan buenos, tan vívidos, que hasta pareciera que es una pantalla AMOLED. Si bien la resolución de hecho es bastante buena, contiene un 94 ppi, honestamente yo no tengo ninguna queja al respecto, ya que además es bastante brillante y podemos verla muy bien abajo del sol. Por otro lado, no siento que sea un consumo excesivo el tema del tamaño de la pantalla, que es de 6.4 pulgadas, y en un equipo de gama media, honestamente es muy bien recibido una pantalla de estas características. Como ya dije al principio, uno de los aspectos más destacables de manera física en el equipo en el P40 Lite, es el módulo de cuatro cámaras, si bien el que realmente es el interesante, es el sensor de 48 megapíxeles f1.8, el cual nos ofrece resultados francamente, perfectamente a la altura de lo que esperábamos e incluso más allá, ya que además contamos con una excelente captación de luz en fotografías con poca luz, como veremos a continuación en los ejemplos. Además, lo que tiene que ver con la interfaz del equipo, podemos encontrar prácticamente todas las funciones principales que esperábamos encontrar, y además, muchas más de ellas, ya que honestamente, Huawei lo que ha hecho es utilizar parte de las herramientas de los equipos de gama alta y premium para dotar a sus equipos de gama media de una mayor funcionalidad en lo que a cámaras se refiere. Además, la interfaz es muy ágil, es muy veloz, y el enfoque la verdad es que también es bastante amigable, la interfaz es fácil de utilizar, y nos vamos a poder divertir definitivamente mucho tomando fotografías con el P40 Lite. Pero entonces, vamos a ver algunos de los ejemplos de lo que es capaz este smartphone, tanto de día como de noche, en fotografía y en video. ¡Vamos con ello! ¡Gracias! 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 canal además de que activas la campanita para que sepas cuando subamos nuevos contenidos también visita los en nuestro sitio web pasión móvil puntocom donde obviamente publicamos noticias y también síguenos en nuestras redes sociales instagram facebook y para twitter sobre todo en instagram donde publicamos fotografías de los equipos y fotografías hechas con los equipos para que sepas en lo que estamos trabajando y porque recuerda esto es pasión móvil y y y y y y y y y